Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí con gente de pelo azul ¿Qué tal estáis? Muy bien Estamos una vez más, mil años antes de Minecraft para capturar a un dinosaurio Oh sí, ¿dónde están los míos? Voy a capturar por fin el que no pude capturar ayer en el directo este Vamos a morir Venirte conmigo, que ya sé cómo se hace La que estás, la que estás Yo no tengo ni idea, a mí me tienes que enseñar también a la vez que a los suscriptores La última vez intenté capturarlo pegándole, pero no había que pegarle, solamente había que darle amor Ah claro, dale amor, tío Lo bonito es que es el amor ¡Lo ha descuadizado! Esta gente tiene ya los que vuelan, tío ¡Lol! Madre mía, es que no lo he dicho, ha entrado un montón de gente nueva también a la serie Y están pillando, pues también son de gente que subía a Ark y demás Y tiene las cosas pues súper chetadas también A ver Poli, tan chetadas Tenemos que encontrar, un momentito, que me estoy viendo los árboles, los árboles no duran aquí mucho Oye Así que me los voy a quedar ¡Corre! ¿Qué pasa? Este dinosaurio, ¿qué le pasa? Que está aquí en plan en la construcción esta, tío Ya ves Pobrecito Voy para allá, voy para allá un momentito Uy, ¿qué hago yo? Eh, Ark no Como que solo se coge Dice que solo se coge ¡Me está pegando! ¡Dice que solo se coge! ¿Me he escuchado? ¡Eh, que estoy poniendo bloqueo! ¡Es que no se coge! Acabéis de coger un arbustinho, hay que dejar que crezcan, eh Sí, pero hay veces que no podemos porque necesitamos las vallas, las de alcoberri para capturar el dinosaurio Que somos noobs Que a mí me han... Ah, no, espérate Que a mí me han matado y no tengo nada A ver, vamos a buscar un brontosaurio, ¿era, no? Eh... Sí ¿Me has peinado tú, eh? Sé que había unos cuantos aquí debajo Espérate, porque también había lobos de esos Uy, uy, uy Y eso es chungo, eh A ver Y yo voy en cuerillos Así que perfecto Ah, no, los triceratos, los triceratos, eso Ahí lo tienes, colega ¡Está ahí, está ahí! ¡Le estás matando, le estás matando! ¡No! ¡No! ¡No lo mate! ¡No lo mate! ¡Qué bueno! Bueno, a ver, muy bueno lo sé yo Pero mira, a ver si con suerte tiene hambre Vamos a ver si... Sí, espérate a ver si no nos va a llevar a un sitio en el que nos van a matar Yo voy, a la aventura ¡Déjame que yo le dé de comer! ¡Déjame que yo le dé de comer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero no cojas! Creo que no es hambre lo que tiene Tiene ganas de mala leche, eh ¡Ortras! ¡Le puedo dar un hachazo en la garganta para que... ¡Ven, cálmate, cálmate! ¡Tranquilo! ¡Ortras, ostras, ostras! ¡Te acaban de dar! ¡Ey, mira, mira! ¡Le han dado con la flecha, eh! ¡Aquí hay otro! ¡A mí me han peinado con la flecha, tío! ¡Vamos a poner otro! ¡Vamos a poner otro mejor! ¡Ven, corre! ¡Aquí está! ¡Voy, voy contigo! ¡Este es más buena gente! ¡Este se le ve más fácil de dar! ¡Además de este nivel 8! ¡Venga, lo voy a tamear! ¡Mientras tanto, pillamos algo de comida de piel y eso! ¡Y espero que no se lo carguen esta gente, tío! ¡Au, au! ¡Es muy difícil tamearlo, eh! ¡Ya te lo digo yo, compañero! ¡A ver, difícil no, eh! ¡Ya lo matéis! ¡Lleva su tiempo, lleva su tiempo! ¡Vale, gente, me queda poquito más por este! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Chao que sí! ¡Ojo! ¿Qué nombre le ponemos al final? ¡Ehm... Aurelia! ¡Aurelia! ¡Eh, que mi abuela se llama así! ¡Pues bonito nombre, no! ¡Y también tiene cuernos! ¡Tío, ponedle hámster! ¡No, pongo hámster, tío! ¡Un segundito! ¡A ver si puedo hacer la silla de triceratops! ¡Oh, no! ¡Se llama Aurelia! ¡Se llama Aurelia! ¡Me falta cuero, tío! ¡Necesito cuero para poder hacerla! ¡Eh, tengo 23 de cuero! ¿Lo quieres, te lo pongo? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, por favor, sí, por favor! ¡Vale, vale! ¡Pues los tiro aquí, compañero! ¡Toma! ¡Ole! ¡Eres rico, eh! ¡Ya te digo! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, qué crack! ¡Vale, voy a ponerlo por aquí! ¡Triceratops! ¡La hacemos! ¡Y la voy a poner! ¡Oh, madre mía! ¡La primera vez que monto un triceratops, tío! ¡Pues me pongo yo antes! ¡No! ¡No! ¡Ahora cómo salgo de aquí, tío! ¡Que está metido aquí en todo el boquete! ¡Oh, guala, guala! ¡Cómo anda eso, loco! ¡Mira, mira! ¡Oh, madre mía! ¡Vale, vale! Pero para allá me parece a mí que no es eso Tengo que salir para el lado contrario, ¿no? Mira, aquí hay unas escaleras, parece, eh O sea... Pero... Pero esto es muy grande para tirar por ahí, tío Mira, no, no, por aquí entra Mira, mira Ahí está entrada, eh ¡Ah, sí! ¡La hice yo, la hice yo! Yo creo que más por el otro lado, eh ¡Esto la hice yo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos, Aurelia! ¡Vamos, un segundo! ¡Que por aquí sale seguro! ¡A ver! ¡Ey, pero mira! Por donde está Tina también se sale A ver, si no podéis por aquí ya sabéis que sí se puede Ya está, ya ha salido, ya ha salido ¡Bien! ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! Vale, ¿y ahora dónde está la casa? Es súper épico Es muy poderoso ese dinosaurio, eh Acaba de cagar aquí en directo ¡Eh! Quiero enfrentarlo ahora que lo tengo Claro, ya no solo tenerlo, tío Ahora hay que enfrentarlo Un momentito porque voy a mirar Si... Bueno, aquí las características y eso Pues no se va a ver mucho Igual... ¿Tú crees que podría con un... Con uno de estos a nivel 8 Cargarme a un saurópodo? ¡Oh! Yo creo que sí, eh A ver, un saurópodo Igual antes voy a hacer una cosa Antes había por aquí un... ¡Ostras! Otro de los youtubers, Marcy Oye, yo lo he metido con la lanza Mientras que yo también he intentado tamearlo Y me lo ha complicado la vida Y si puedo me lo voy a cargar como venganza ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Yo lo veo, eh, compañero ¡Ojo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está, tío? ¡Ojo! ¿Este quién es, Manu? Aquí hay un hombre muerto ¡Pain Fury, que se ha matado, eh! ¡No, no, no! ¡Este es Pain Fury, tío! ¡Eeeeh! ¡Está durmiendo! ¡Marcy! La casa de Marcy es esta, tío ¡Es esta, sí, compañero! Y van por... Si tenemos 25 de piel Que lo devuelven con interés ¿Este es Marcy? ¿Este es Marcy? ¡Ese es Marcy! 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 ¡Mira si está por ahí! ¡Mira si está por ahí! ¡Se la podemos liar un poquito en la casa! ¡Se la voy a liar! ¡Se la voy a liar! ¡No, está bloqueada! ¡No puedo abrirla! ¿No se puede abrir la casa? Espérate, a ver si lo encuentro por aquí ¡Muleko no debe estar! ¡Le pegamos puñetazo a la casa! ¡Le vamos a colocar! ¡Le vamos a llenar de porquería a esto! ¡Tío, yo lo veo bien, eh! ¡Hala, lagar! ¡Qué malo eres! ¡Hala! ¡Hacerlo, hacerlo, corra! ¡Sí, Tina! ¡Tina, qué mala eres! ¡Qué mal, Tina! ¡Muy mal! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La estoy decorando! ¡Qué bonita! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Esta preciosa, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, Jolín! ¡Preciosa ha quedado! ¡Es! ¡Obre maestra por la arquitecta tinenca! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah, pero la ha llegado a la casa de tierra, tío! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera que yo también quiero colaborar, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonita, sí! ¡Así está bien decorada! ¡Le va a molar un montón! ¡Es lo que le faltaba a la casa para que supuera ser bonita! ¡Casa más bonita del mundo! ¡Ahí va! ¡Mundial! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Y yo me monté en Aurelia! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Espera, pero se lo está robando! ¡No te la vaya a cargar, que quiero enfrentarla a otros dinosaures ahora, eh! ¡Aurelia, mi niña! ¡No, no, yo! ¡Madre mía, qué casa más bonita se le ha quedado, eh! ¡Dios, qué obra maestra! ¿Quieres que te la deje así? ¡Ven, que te voy a arreglar, ven! ¡Dónde está tu casa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No te estás yendo! ¡Esta es tu casa! ¡Ah, no se va de Api! ¡Igual me estoy pasando un poco! ¡Dónde está tu casa! ¡Está muy lejos la casa de Edad, María! ¡Oye, a lo mejor se nos ha mirado, eh, Manu! ¡Igual se ha enfado un poco, pero bueno! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eh, se la hemos puesto con defensa para los dinosaurios, eh! ¡Claro, para que no vengan a mandarle! ¡Ahora es preciosa, tío! ¡Mira que contento se le ve el dodo con con esto de colación, eh! ¡Ay, dodo, que te gusta! ¡Claro, qué boludo! ¿Te puedes montar conmigo, Manu? ¡No, nomás que te puedes montar uno! ¡Ah, vale! Como había sitio de sobra, digo, a lo mejor... ¡No me monto yo! ¡No puedo! ¡Oye, pues podéis tirarlo encima! ¡Esperate, me voy a poner aquí y os tiráis encima del dinosaurio ahora! ¡Vale, vale! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Ojo! ¡Eh, aquí! ¡Madre mía, que no me dejas el teranodón este! ¡Décame, hombre! ¡Digo, ¿qué te pasa? ¡La revolución, hijo, te llame! ¡Vale, la revolución! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, Manu! ¡Ay, Manu! ¡Hacelo con cuidado! ¡Me muevo! ¡No vale! ¡Me voy, me voy! ¡No puedo! ¡Es difícil, eh! ¡No se puede! ¡Eh, estoy, estoy! ¡Ahora gállate, gállate! ¿Cómo va? ¡A la X! ¡A la X, a la X! ¡Ay, quédate, quédate ahí! ¡Eh, pero que estoy debajo de tu culo! ¡Vamos! ¡Eh, mira esto! ¡Holo, holo! ¡Otra! ¡Lo voy a enfrentar a los triciatos! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Eh, decente, decente! ¡Eh, decente! ¡Como! ¡Cuidado, Manu! ¡Cuidado! ¡Echala por aquí, Manzi! ¡Oh! ¡Que me están pegando a mí! ¡Pero qué he hecho! ¡A la X! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Déjalo que taqui! ¡Date la vuelta! ¡Ostras! ¡Qué leche me ha pegado! ¡Déjalo que taqui! ¡Déjalo que taqui! ¡Déjalo que taqui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aurelia, tú puedes! ¡Pelea épica! Sea como sea, después de esto tendremos comida Toma ¿Por qué me va a matar? ¡Otra! Dios, se ha matado, se ha matado ¡Otra! ¡No, Manu, lo tenemos matado! ¡Ay, que me viene por mí! Pero aquí no hay que ayudarle, no hay que ayudarle, que si no sigue rampa ¡Me ha matado! Bueno, venga, vale, le ayudo, le ayudo ¡Oye! ¡Ooooh! ¡Para mí, para mí, para mí! No, que hazle, este premio es mío, esto es mío ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Ah! ¡Manu! Me ha reventado, tío ¡Hombre! ¡Estoy muertísimo! ¡Madre mía! Somos amigos, a ver A ver, está un poco chupo de... Pero no está mal, ¿eh? No está mal del todo La verdad es que ha aguantado bastante bien, tío Sí, sí, sí Ha molado, ¿eh? Yo no he aguantado nada, ¿eh? A ver, a ver, a ver Hay que hacer que se cure Cuanto se cure un poco Porque a este hay que darle de comer también ahora Este comía vallas, ¿verdad? ¡No! Que le estaba cosiendo de esto Que le estaba... Dando cosas A ver, comé Le voy a dar vallitas por aquí A mi niña tiene que enfadarse Para que vaya comiendo Come, cariño, tú come No pasa nada, yo te cuido Y lo voy a enfrentar ahora a un sauropodo, tío ¡Ahí va! ¡Ahí va, ataca! ¡Ojo! ¿Lo has enfrentado a un sauropodo? Se te pira muchísimo, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si podemos, ¿por qué no hacerlo, no? ¡No quería cuidarla! Manu, va a pegarle un pisotón en la cabeza a este hombre Que le va a dejar que parece una sola zapato ¡Ostras! ¡Ostras al sauropodo! En cuanto le ataque me tengo que ir corriendo, ¿eh? Dios, yo quiero verlo Porque si no estoy muerto al instante ¡Ojo! Eso va a ser un combate complicado Va a ser épico, va a ser épico Se viene Es de nivel 12, es de nivel 12 el sauropodo Se viene, se viene épico ¡Ostras! Y se va a cargar a toda esta gente que está por aquí también, ¿eh? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Atácale! ¡Atácale! ¡Dale, Manu! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me da la caña! ¡Me piro! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me la ha llevado! ¡Me la ha llevado! ¡Me la ha llevado! ¡Me la ha llevado! ¡Uh! ¡Me la ha llevado! ¡Aurelia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aurelia! ¡Vamos, Aurelia! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no! ¡Está a punto de morir Aurelia! ¡No, Aurelia! ¡Que está sangrando! ¡Aurelia, no! ¡Aurelia, está sangrando! ¡No! ¡No, no, Aurelia! va a morir, va a morir, Aurelia Aurelia, Aurelia se muere Aurelia se muere aguanta Aurelia no Aurelia deja a mi Aurelia en paz aguantale Aurelia ojo, lo aguanta eh de aquí no se aporta nadie, miradlo ooooo no Aurelia no, ha muerto Aurelia pobre Aurelia tío si, ha muerto Aurelia si te hubiera llamado hamster por qué como se lo tiene que llamar hamster que iba a aguantar el más hombre, mira por lo menos ha dado comida, que no está mal a la casa, a comer a tu mascota a Manu tío, en serio que sádico tío bueno vale, yo también quiero un cachito, vamos después hacemos una acera oye voy a volver a casa que ya tengo nivel 40 y puedo desbloquearme las herramientas y eso de hierro tío ostras voy allí, voy allí ahhh tío, tengo carne podrida tío tío, tío, tío vosotros venís también? sí, estamos yendo compañero os dejo la puerta abierta, está ahí a la ventana tío no, no, no tío, tío Ay, yo quería colocarlo en mi gorito Vale, voy a desbloquear la espada de hierro Y vamos a ver si la puedo Preparar y si la puedo hacer ya, eh Vale Parece que es una tontería, pero en verdad Uy, esto para que sirve, voy a cortar arbustos Para conseguir semillas y fibras Aquí puedo cocinar la carne Vale, pico de hierro Hacha de hierro Pues aquí tenemos la espada de hierro, también la voy a desbloquear Y es que tengo un montón de cosas Para hacer hasta trenes, tío, la ballesta y todo, eh Madre mía Vale, y aparte por aquí Que tenemos para el nivel 40 Uy, un armario gigante Vale, vale, vale Ostras, y demás que también hecha Madre mía, puedo cabalgar centauros ¿Qué dices? ¿Centauros? Sí, 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 tengo aquí una silla para cabalgar centauros, tío Esos son muy complicados de capturar, ¿no? Os doy la carne para que me la convineis Yo creo que sí, eh Vamos a ver que puedo craftear de lo que tengo por aquí Eh, en principio aquí nada Porque todo va... Ah, vale, el armario sí que puedo Voy a hacerme el armario gigante Que así puedo meter más cosas dentro de... Cocinada, daga, cocinada A ver, esto para acá El armario por aquí Y lo vamos a colocar ¿Dónde lo pongo? Oye, no me tiráis todas las mierdas de aquí, por favor Toma, tira Te lo cambio por eso Esto aquí Oh, yeah Yo no sé ni dónde estáis Oye, hola ¿Cuánto almacenamiento tiene esto? ¡Qué guapo! Hola, qué guay, ¿no? ¡Hola! Mira qué chulo, tío ¡Qué bonito! Vale, voy a subirme ¡Jos! 50 slots La fortaleza Y voy a ponerme a craftear lo de hierro Pero antes tenemos que pillar el hierro Que creo que estaba en estos cofres A ver Vale, aquí tengo un montón de hierro Buah, es que en verdad flipo con el casoflop de Baru Estás... Estás... Muy grande, ¿eh? Es organizado, ¿eh? No puedo ni moverme, tío Eh... ¡Hola, hola! Las herramientas de hierro ¡Oh, me puedo hacer el pico! Perfecto Me hago el hacha también Y le pongo piquito aquí Hachita acá Vamos a ver si la espada me la puedo hacer también ¡Eh, toma! Es que parece una caquita Es que esto es todo chico Y después la de cataplaf, plaf, plaf Vamos a ver Es una caja otra secreta ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo no me puedo mover Porque he pillado mucho hierro de aquí de los cofres Y estás pesa... Pesarás un montón, ¿no? Imagino Madre mía, ahora ya sí, ahora ya sí Voy a dejar guardado aquí en el armario este Que por cierto, antes de guardar nada Le voy a poner contraseña Que la gente yo creo que ya la sabe Porque ya la puse en el directo de ayer Está ahí de la casa Abre la ventana Que entre aire Esto que está por aquí Aire, aire Pasa, pasa Y el pico Ah, el pico, el pico de cobre está aquí Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Quiero probarlo Quiero probarlo Había una gema Que estaba yo aquí guardando Para que nadie la viera ¡Ah, bueno! La salsa, espérate La puedo... ¡Oh! Sí, por fin la puedo quitar, tío Que estaba ahí hasta que no tenía el pico De hierro no he podido quitarla ¡Toma! Oye, yo no puedo entrar a la casa ¡Ay, te abro, te abro! Vení conmigo Que esto lo he estado haciendo yo antes Y cuando me encontré una gema Que no podía picar Que parecía diamante Adelante Digo pues Lo tapo Que no se vea ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Un portal de inframundo Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡No, no se puede! Lo tapo, lo tapo, lo tapo Y nada ¿A ver? Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay saber dónde estoy Así que todo perfecto No puedo abrir esto ¡Guau! No te veo, Manu No me ve, ¿verdad? Pero si esta puerta da la... ¡No! Para nada ¡No! O sea... ¡Esta puerta da afuera! ¡Es un secreto! Sí, es verdad Es que esto lo ha puesto a Api Porque esta puerta antes daba su casa Y después dijo Pues mejor no Y... Y lo dejó así Y ya está Ah, vale, qué bien Ha quedado precioso Sí, sí, sí Pero bueno Que esto será una sala intermedia Para los dos O algo así Mirad qué cueva que hay por aquí Y es flipante esto, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Aquí en esta parte Qué pedazo de cueva, colega ¡Guau! ¿Eso qué son? Las cosas esas No sé qué es Eh... No, eso son plantas Que de momento no se usa todavía Ni nada Dica, ¿a dónde vas? Y a observar el paisaje Corre, corre Dejadla Esto lleva a mi casa también, ¿eh? Mirad, mirad Esto lleva a mi casa ¿Qué dices? ¿Ah, sí? Por aquí tengo escaleras Mirad ¡Hala! Pero qué dices, tío ¡Guau! ¡Qué currada, en verdad! ¡Qué guapa! ¡Claro, chavales! Yo creo que me estoy moriendo de frío, ¿eh? Me estoy moriendo de frío, chavales Sí, yo también En vez de cerrar aquí Vamos a salirnos fuera ¡Ay, me habéis cerrado! ¡Ahí te ha quedado! ¿Dónde te ha quedado? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Entra, corre, entra! ¡Que hace frío! ¡Pasa, que me entra frío! ¡Que tengo frío! ¡Entra, que me entra frío! ¡Ay, que me buqueo! ¿Qué va a estar buqueando? ¡Muévete, muévete! ¡Ya está, ya está! ¡Venga! Ahora sí ¡Ahora! ¡Corre, cierre, al que hace frío! Vale, nos venimos para acá Es que ahí las cuevas esas están heladas, ¿eh? No, no, no Voy a tratar de agarrarle a uno de estos que habéis propias manos ¿Qué dices, tío? ¡Uh, qué dices, qué dices! Te estás flipando, se te está yendo la cabeza, ¿eh? Son fuertísimos Mira, ¿ves? Para esto sirve la técnica que le hemos puesto, ¿eh? Para hacer parkour intenso Antes no se podía hacer esto, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, nada! ¡Otra, que se mata! ¡Pero, que se tiene conmigo, ¿eh? ¡Cabeza cuenco! Ahí va ¡Cabeza cuerno! ¡Ah, que vino por mí! ¡Ah, que vino por mí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh, oh! Casi me revienta, ¿eh? Me deja a mitad de vida ¡No, no, Vegetta, Vegetta! ¡No! ¡No, Vegetta! ¡No, Vegetta! ¡Ha matado a Vegetta! ¡Ha matado a Vegetta! ¡No! ¡Que me matara a mí! ¡Ha matado a Vegetta, tío! ¡Pegarle, pegarle, pegarle, pegarle! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pega la promesa que va por mí! ¡Ah! ¡Me matas! ¡Otra! 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 ¡Tengo los huesos rotos! ¡Tengo los huesos rotos! ¡Yo también los tengo los huesos rotos! ¡Aaaaaaah! ¡Vale! ¡Ostra, chaval! ¡Estoy fatal! ¡Me da! ¡Y que lo voy a dejar aquí! ¡Me da que Miguel está bien! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me ha matado! ¡Eh! ¡Vaya hombre! ¡No me asomo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Bueno, nada! ¡Hasta luego! ¡Vente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.